En el foso de un castillo, a los pies de una lonja, en la ribera de un caudaloso río, cerca del surtidor de una longeva fuente. Cualquiera de estos lugares podría esconder un tesoro, pero no, no ese tipo de tesoro pirata oculto en un viejo cofre y enterrado bajo la espesa arena de una desértica playa. Aunque en ocasiones también difíciles de encontrar, los geocaches o cachés son los tesoros más preciados por los aficionados del geocaching, un juego que consiste en encontrar cajas con una app móvil. Hoy te enseñamos cómo practicarlo en 10 sencillos pasos. Para empezar a jugar a geocaching, tan solo nos tenemos que descargar la aplicación a través del App Store o si tenemos un móvil Android, a través de la Play Store. No olvidéis que una vez descargada la aplicación, es importante escoger una de las ubicaciones en la que queréis buscar cachés, en nuestro caso Alcañiz. El objetivo del geocaching, aunque no el principal, es encontrar esos tesoros, unas veces con la ayuda de un GPS y otras a través de distintas pistas que junto al ingenio del jugador le lleven hasta el caché. Hoy nos hemos venido hasta la estanca de Alcañiz para dar caza a uno de los 10 cachés que se esconden en este paraje natural. ¿Nos ayudas a encontrarlo? Es muy posible que aunque el GPS nos indique que estamos muy cerca, la ubicación no sea precisa. Por lo tanto, es importante no perder la calma, tener cabeza fría y seguir buscando. Una vez estemos a menos de 5 metros, la aplicación nos vibrará. Eso significa que estamos muy cerca de nuestro caché. Mira, lo hemos encontrado. En su interior, la mayoría de los cachés albergan un pequeño regalo y siempre, siempre, lo que se conoce como hoja de registro en la que los jugadores apuntan cuando han encontrado el caché. Una vez nos hayamos anotado en la hoja de registro, es muy importante volver a esconder el caché en el lugar donde lo encontramos. Ahora te invitamos a ti a que hagas tu propia búsqueda y te la haces a la aventura.